Pidieron una entrevista, va a estar la señora con nosotros, la voy a recibir junto con el secretario de Hacienda y seguramente se va a hablar del tema del banco que se está vendiendo de Banamex. ¿Ya habrá algo, ya habrá humo blanco? ¿Quién se va a quedar con Banamex? Pues yo pienso que sí, yo pienso que sí, porque si no, ojalá, ojalá lo deseamos, que esto ya se resuelva pronto en beneficio del sistema bancario y de nuestro país y que sean mexicanos los que se queden con el banco, que compren las acciones mayoritarias del banco, que eso es lo que estamos planteando. También para que el patrimonio cultural de Banamex quede en el país, que no se vaya al extranjero.